a Mauri Vergara ha encontrado los socios idóneos para poder hacer negocios con el Guadalajara son socios gringos socios en Estados Unidos de esto vamos a platicarles en este nuevo video gente con la cual si puede hacer negocios con la cual puede sentarse a negociar para alcanzar logros y acuerdos importantes algo que pues con los empresarios en México no se ha quedado claro dicen que se ayudan mucho entre el gremio del fútbol mexicano y la verdad es que no no se ve nada claro les voy a explicar de qué se trata en este video mientras tanto agradecerles a todos por sus likes por sus comentarios por suscribirse por activar las notificaciones y por compartir este contenido muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en fútbol con cerebro les agradezco que estén con nosotros invitándoles a que se queden hasta el final en este video vamos a hablar entonces de los nuevos socios que en chivas han encontrado pensando a futuro en el mediano y en el corto plazo ya se ha visto incluso algunas muestras de estas buenas gestiones que ha realizado la gente del Guadalajara quédense hasta el final bienvenidos esto es Fútbol con Cerebro agradeciéndoles como siempre que estén con nosotros aquí en Fútbol con Cerebro y en la página de Facebook José María Garrido este jueves este jueves estrenamos el nuevo podcast el segundo capítulo con el profe Daniel Ipata preparador físico de Chivas quien fue campeón con el rebaño sagrado y que peleó también por cosas importantes recordó algunas etapas importantes en su paso por el Guadalajara escuchemos miren una pequeña muestrita de lo que vamos a escuchar el día de mañana que inclusive hay un premio por ser campeón y el equipo no ganó esa final igual dio el premio por ser campeón y acá con Meja pasó exactamente lo mismo algunos temas de manejo de la política deportiva nos tocó salir en ese momento pero después nos vienen a buscar nuevamente que nos cerraron el estadio para hacer el reconocimiento tuvimos 45 minutos para poder bajar del camión y que nos abrieran para hacer reconocimiento nos apagaron las luces del estadio en el medio del entrenamiento no se hicieron un montón de cosas para que no sucediera esto quien me nombrará un técnico en toda la historia hasta el día de hoy que haya salido selección nacional y leso no no lo hay no lo hay eliminamos a brasil si le ganamos a brasil en copa américa este jueves ocho de la noche el profe daniel y pata en el podcast de chema agarrido a maury vergara ha encontrado en eeuu muy buenos socios con los cuales se puede sentar a hacer negocios por futbolistas y este jueves se acaba de ratificar de nueva cuenta con la gente del mls a maury vergara y la gente del guadalajara se puede sentar a hacer negocios en intercambio en venta de jugadores en negociaciones de futbolistas lo que los directivos del fútbol mexicano nada más dicen de dientes para afuera si nos apoyamos en el fútbol mexicano y apoyamos a chivas es un equipo importante sí y a la hora de las ventas dónde está por qué digo esto hoy se confirmó como ya sabemos el préstamo con opción a daniel ríos que aquí en chivas pues ya no contaba desde hace rato y en eeuu le vuelven a abrir la puerta le vuelven a dar la oportunidad un mercado con el cual chivas ya ha negociado y ha hecho cosas interesantes pueden pegar o no las negociaciones pero por lo menos es gente con la cual se puede sentar a negociar y a tratar de llegar a acuerdos para poder buscar los futbolistas que chivas necesita y que en el mercado nacional o se los digan o se los quieren vender en millones y millones y vámonos a los hechos a daniel ríos se lo vendieron a guadalajara en una cantidad pues un poco alta para lo que fue futbolísticamente este jugador tres y medio millones no y chivas lo manda de regreso al mls en la búsqueda de que se pueda quedar por allá de que el jugador pueda seguir con su camino en su carrera y sobre todo pues que le ayude chivas a bajar un poco su nómina que allá en atlanta se haga encargo de este jugador en su momento mandaron a ronaldo cisneros que no descartaría que lo puedan volver a mandar a la liga de los eeuu ya que aquí en chivas ya no tiene cupo y está más que claro si no juega jose juan macías menos va a jugar este muchacho ronaldo cisneros kate cowell la gente de chivas encontró en los directivos de la mls la forma y la manera de ir a sentarse a hacer negocios esto nos empieza a dar una muestra de que chivas puede encontrar en el mercado méxico americano en el mercado del mls en general eh las puertas que si se le abren para poder negociar por futbolistas que aquí en méxico se le cierran o que quieren que chivas lo abra punta de billetazos que debería hacerlo eh yo no estoy en desacuerdo con muchos de ustedes cuando dicen que chivas tendría que ir por chiquito sánchez que tendría que ir por el caso del muchacho ambriz de león si bien en la liga mexicana hoy me parece que hay muy poco talento al cual chivas pudiera ir a apostarle con millones a billetazos a final de cuentas si hay pero pues también estas directivas quieren vendérselo a precio de crack y no siempre la directiva va a estar dispuesta a esto ya lo dijo fernando hierro chivas dejará de ser el patrocinador de la liga mx en materia de fichajes por lo que parece que chivas se ha encontrado un nicho importante un nicho interesante con el mercado norteamericano con la mls tanto para prestar para vender pero sobre todo también para ir a comprar mercado méxico americano hay bastante hay varios jugadores más por los cuales chivas puede ir y en su momento lo vamos a ver van a ver que los méxico americanos que hay en chivas van a seguir creciendo cada vez habrá más ahora que esta nueva regla de amauri vergara que permite que puedan jugar en chivas futbolistas que defiendan otra selección no necesariamente la mexicana le abre la puerta a un mundo más de futbolistas no solamente en eeuu también en europa ya estamos viendo con el caso de oscar wally por ejemplo no esta es una buena alternativa una buena opción por supuesto que siempre habrá un margen de error mayor de error mayor sí porque evidentemente los mejores futbolistas en todos lados del mundo ya están captados por los equipos importantes pero a final de cuentas en alguna de estas apuestas algo interesante seguramente se van a poder encontrar gracias amigos por habernos acompañado en este vídeo como siempre con las últimas noticias de las chivas rumores chivas refuerzos chivas fichajes chivas todas las noticias de las chivas invitarles también a que se suben al canal de whatsapp aquí en la parte de abajo en la descripción del vídeo les dejo como siempre el enlace para que nos acompañen reiterarles la invitación este jueves ocho de la noche estrenamos el segundo capítulo del podcast de chema agarrido aquí en fútbol con cerebro con daniel y pata ex preparador físico del rebaño sagrado gracias a todos amigos un fuerte abrazo y gracias como siempre por acompañarnos y Gracias por ver el video.